En 1936, tras el racismo del gobierno brasileño hacia los japoneses, no quedó otra que llegar al Paraguay, país triunfador de la Guerra del Chaco, bajo el gobierno nacionalista de Rafael Franco. El 15 de mayo de ese año, el personal del Ministerio de Colonización del Paraguay ingresó a la zona y emprendió el primer paso de construcción. En junio del mismo año, llegan de Brasil orientadores y en agosto llegan al Paraguay los primeros inmigrantes.